Hola, ¿cómo estáis? ¿Me veis bien? Perfecto. Os he traído algunas fotografías. Mirad, la primera, esta, es la fotografía más conocida de Mozart, es el gran Mozart, el que todos conocéis. La segunda es el pequeño Mozart, es el niño prodigio, es para entendernos el Mozart del tú sí que vayas. Pero, atención a la tercera imagen, porque no es tan conocida y es difícil de ver, esta. Aquí Mozart tenía 16 años, es el año 1772, es el año en el que Mozart escribe Lucho Sila. Y esto es importante porque en este año, más o menos en esta época, es cuando el niño prodigio se convierte en un genio. Por eso, Lucho Sila está llena de genialidades. ¿Queréis saber más cosas sobre la ópera? ¿Sí? Pues venga, seguidme. Primero, dejadme que os sitúe en la ópera y en la época en que fue escrita, porque es muy importante entender que solo hay un Mozart tenga la edad que tenga. Ok, venid, venid, seguidme, seguidme, seguidme. Mirad estos dos objetos. El primero, una columna clásica. Mozart vive en pleno clasicismo. Esto significa áreas de acapo, estructuras rígidas, personajes arquetípicos, etc. Y el segundo elemento, objeto, es este busto. La ópera está basada en la vida del dictador republicano romano Luchus Cornelius Sila, un dictador. Por tanto, sería lógico pensar que en la obra habrá crítica social. Pero, no la hay. Mozart no puede hacerla. Mozart está atado de pies y manos. Pero a pesar de esto, a pesar de todos estos impedimentos, Mozart supera esta situación con la única arma que él tiene, que es la más poderosa de todas. Es su música. Escuchad esto. Escuchad este color. Luchus Sila es una ópera sobre el amor y el poder. ¿Quién ganará la partida? Podéis adivinarlo. Es una ópera clásica y, como tal, debe incluir un happy end. Por lo tanto, al final, se impone el amor. De hecho, el verdadero Luchus Sila, a los 70 años, terminó abandonando la política por una historia de amor. Este es el argumento. Pero más importante que el argumento es la música de Mozart. Mirad, escuchad esto. Esto es la segunda área del personaje de Luchus Sila. Bestial, ¿eh? Y ahora dejadme que busque para vosotros una cosita en internet. Estoy buscando la página web de Klaus Kuz, que es esta. Klaus Kuz es el director de este. Mirad, aquí veis algunos de sus montajes. Por ejemplo, tenemos Las Valkirias, de Wagner, Las Bodas, de Fígaro, El Cazador Furtivo, Lucif Antutte, también de Mozart, y, finalmente, nuestro Lucho Sila. Klaus Kuz es uno de los grandes directores de escena del momento. Klaus Kuz más Mozart igual a resultado sorprendente. Y ahora os pongo un momento que me encanta. El dueto entre los dos amantes. Es este. Son dos sopranos porque, originalmente, el papel masculino estaba cantado por un castrato. Escuchad, escuchad. Escuchad como estas dos voces se fundan. Ya lo veis, aquí Mozart tiene solo 16 años, pero ya es Mozart. Es exactamente igual que Miró. Si queréis comprender su obra, necesitáis conocer el cuadro La Masía. Porque La Masía, en sí mismo, este cuadro, igual que Lucho Sila, es genial. Por tanto, id al teatro a encontrar a Mozart. Y ya veréis que será Mozart quien os encontrará a vosotros. Nos vemos en el Liceo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.